Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Rafa PMS YouTube Channel Gracias por ver el video. 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 Gracias. Searching, looking for love. Looking for love. Sunshine, looking for love. 5, I turn to the guy, so, I want to stay with the guy, I want to stay with just one man. I want to see what's around. Feels like heaven every night. Being here with someone new. Physical, 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 beautiful smile, and wonderful muscles too. So, so, how can I lose, how can I lose? And then, yeah, I'll be, and I'll be, and I'll be, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Just desire y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No one can make me totally lie I'll be the same tomorrow and today If not the life is mine I'm a-living, not all night No one can change me, rearrange me I'm a-living, not all night No one can change me, rearrange me I'm a-living, not all night No one can change me, rearrange me I'm a-living, not all night No one can change me, rearrange me I'm a-living, not all night No one can change me, rearrange me